Será este viernes 5 de abril cuando se conozca el recurso de apelación incoado por las partes en el caso del asesinato del adolescente Emelie Peguero. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de esta ciudad conocerá el recurso depositado por los abogados de la defensa y la parte querellante en el proceso. Recordamos en torno a este hecho que el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó a Marlon Martínez a 5 años y a su hijo Marlon Martínez a 30 años de prisión por el hecho. El procurador general Jen Rodríguez reiteró este jueves que el caso Emelie Peguero, la adolescente embarazada, no puede quedar con esas consecuencias parcialmente desatinadas. En segundo lugar manifestó que no están satisfechos con la condena de 5 años dictada a la madre de Marlon, Marlon Martínez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.